¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, carnero, carnero. Como el macho de la oveja. Juan Andrés Carnero y Marga Carnero. ¿Qué está pasando? Ya, vamos a ver. Yo no puedo ser el señor Smith porque ni siquiera tengo teléfono en casa. ¿Está claro? No entiendes nada. ¿Qué está pasando, Marga? ¡Que esto no es un sueño! ¡Que esto está pasando de verdad! ¡Marganita! No, por Dios. No, es que tengo miedo. Estoy fuerte de miedo. Me han solicitado un peritaje psiquiátrico sobre usted, señor. ¿Quién? La policía. ¡Ah! Eso es. Boca abierta, lengua afuera y decimos ¡Ah! 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 ¿Qué pasa seguido esto de no saber quién es usted? Eh, bueno, buena pregunta. A ver, me pasa, me pasa, ¿no, cariño? ¿Me pasa? Disculpe a mi marido porque es que está muy alterado. Marga, te lo pido, por favor. ¡Cálmese, caballer! ¿Qué está pasando aquí, señor? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah! ¿Cómo se definiría usted? No entiendo la pregunta. Bueno, ya está. De verdad, mira. Me ha sacado. Ya está. Ya está. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿Lo quieres decir? ¿Eh, Marga? ¿Marga? ¿Marga? Tenemos que dejarnos llevar donde ellos quieran porque si nos resistimos nos vamos a ahogar. No somos salmones. ¿Y a dónde nos lleva la corriente? No somos salmones. 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 No somos salmones.